Este jueves 17 de agosto los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbria y la Asociación de Vecinos Portileños dan el pistoletazo de salida a las fiestas de Nuevo Portil y el Portil 2023. Por primera vez en la historia, ambas instituciones han unido sus fuerzas para la celebración de estas fiestas que se extenderán hasta el próximo 20 de agosto. Este año, como gran novedad, se ha conseguido instaurar un recinto fijo para su celebración anual en el término municipal de Punta Umbria. Por fin Punta Umbria y Cartaya se empiezan a unir por una misma causa, sobre todo por el Portil y Nuevo Portil y esta es la primera actuación que vamos a hacer en conjunto, tanto el alcalde de Punta Umbria como el alcalde de Cartaya. Entre otras muchas cosas que hemos tenido ya en estos pequeños meses que llevamos desde que tomamos posesión, hemos tenido muy claro que tenemos que trabajar conjuntamente ambos ayuntamientos para el Portil y el Nuevo Portil. Y eso, en esa primera reunión que tuvimos, de ahí salió este compromiso de crear, de trabajar juntos en las fiestas del Portil y Nuevo Portil, en las ferias del Portil y Nuevo Portil, y precisamente por petición de los vecinos, entendíamos que el sitio más adecuado para celebrar siempre esas ferias era el recinto que cuenta en el término de Punta Umbria, el recinto ferial que se ha utilizado otras veces, que es el recinto del Mercadillo. El presidente de la asociación vecinal, Purdencio Serrano, por su parte, ha mostrado su agradecimiento a ambos ediles por su implicación y su trabajo en conjunto para brindar los mejores servicios en unas jornadas festivas que serán punto de diversión para portileños y visitantes en los próximos días. Vale la gracia a los dos alcaldes porque el primer compromiso que tuvieron con nosotros, con los vecinos y las vecinas del Portil, era trabajar juntos y hacer todas las líneas de actuación juntos, ambos ayuntamientos, y por primera vez la historia se está consiguiendo. Este es el primer paso, lógicamente, vamos a estar fiscalizándolo y no lo vamos a dejar ahí, pero es de agradecer que los dos alcaldes, el primer compromiso que han tenido, aquí estamos enteros, la cumplió y eso los vecinos y las vecinas del Portil, le agradezco. Entonces, en nombre de todos los vecinos, dar las gracias a los dos, a los dos concejales también, que me tienen que aguantar mucho y, lo dicho, si trabajamos juntos, los portileños los vamos a agradecer porque, como bien ha dicho José Carlos, aunque seamos parte de Punta Umbria, parte de Cartaya, nosotros somos portileños y que los dos alcaldes de Punta y Cartaya trabajen por los portileños es de agradecer. Y ahí, de nuevo, mi agradecimiento a ambos. Desde este jueves, el Portil y el nuevo Portil volverán a disfrutar de sus fiestas en un 2023 donde estarán más unidos que nunca.